es viernes y se acabó la semana casi falta mañana todavía no se me acelere temprano son como las 7 7 37 y a ver si llega a tiempo amali saben lo que pasó bájate animal mi hijo todavía tiene dos me hace que se despertó peor hora a lo mejor le voy a tener que hacer una cita con el doctor me cae el gordo que estén malos mis niños más del que tiene dos meses y tienes a todos me preocupa mucho ¿saben lo que pasó? no no me estoy seguro de que ahora se mueve y se mueve no entonces se levantó Santiago a comer a las 4 y media en toda la noche durmió se levantó a las 4 y media bueno pues también se duerme bien tarde se duerme a las 12 pero bueno durmió 4 horas y media pues es que de no dormir todo el día tenía sueño yo creo pues si verdad ya anyways solo le di de comer y me fijé en el reloj y dije ay faltan dos horas para levantarme me levanto como a las 6 20 no pues me volví a dormir y ya empecé a llorar ni otra vez que tenía hambre y ya como no sé si no trabajó fue y lo agarró y me lo trajo a la cámara a darle de comer según yo le iba a quitar el pecho y no se lo quité pero le di de comer y ya pero antes de darle de comer agarré el teléfono a ver que hora eran dije pues la alarma todavía no suena y yo pensé que iban a ser como a las 6 apenas oh man no te lo taparás y que me fijó ya eran las 7 y dije oh shit o sea son las 7 y a la niña ya la ya era hora casi de sacarla y dije oh my god y no normalmente la levanto a las 6 y media y la cambio tiene media hora para bañarla para peinarla para darle su cereal y todo y dice el pues yo la llevo y dije ah pues de veras so apenas la llevo ahorita pero creo que va a llegar apenas en cuanto va a sonar la campana so pero ya si ya puse el agua y dormí para el café y ya no me planeaba dormir pues Santiago también te despierto a lo mejor debería de mantenerlo despierto para que nos impongamos todos a levantarnos temprano y dormirnos temprano que yo me duermo muy bien tarde también me dormí como a las 2 yo y Sebastián nos durmimos a las 2 de la mañana pero eso ya puse el agua para el café porque dije a veces ahorita que vengas quieres café y dijo si ahorita tomamos café dije ahorita tomamos café y ya no me vuelvo a dormir pues ya se despierte ahora van a venir a visitarnos mi hermano o se acuerdan que les dije ayer no les dije ayer no nomás les dije que los niños fueron pues van a venir ahora que les voy a traerme a Airborne y después que lo recojan se van a quedar aquí ay me duele mi brazo está bien adolorido no sé por qué pero está lleno adolorido vamos con toda la vela así la aguanta la vela así 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 estaba estaba se había mucho agua sí le eché mucha agua le eché más de lo normal está bien curiosa mi tele siempre que prendo la tele en la mañana está en TBS y César está viendo deportes en la noche está en Univision no en 2DN y las mañanas se cambia sola a TBS es tan divertido así se puso Friends bueno está Friends y se prendió la tele y está en TBS y yo digo se cambiará ahí porque es lo que miro en las mañanas y sabe no creo que sea tan inteligente el cable box para saber pero se he notado todas las mañanas que prendo la tele en la sala está en TBS así que dije ok ya me arreglé me siento como que me veo muy powdery I don't know no me gusta como me miro a lo mejor de tanto que no me maquillo me veo rara I don't know algo algo me eché mucho polvo o algo pero no me veo bien yo siento que no me veo bien voy a cambiar a mi niño le voy a cambiar el pañal si le hice una cita tiene la cita de las 9.40 si tenemos 20 minutos shit voy a llegar tarde otra vez les digo venimos a desayunar ahí está mi pejín thank you sorry about that yo me agarré este sándwich que tiene de pollo pechuga de pollo aguacate y tomate bacon con papas esto es sweet potato camote esto es un plato de sebastián le pidimos fries y le dieron frutas ahora agarró dos cosas miren el plato de salsas espere que soy el pequi apenas lo bromeamos ahorita venimos a donde creen a la Walmart Walmart para su familia de todo corazón yo debería de hacer comerciales para Walmart ya que los promociono tanto me voy a comprar el head and shoulders porque tengo bien mucha caspa miren como se me hizo este pelo pero miren me gustó como me dejó el mousse mi pelo si ven no se ve esponjado ni feo y eso que dormí con el pelo mojado anoche y cuando duermo con el pelo mojado se me hace bien feo eso sí sirvió a salsas y luego también me eché poquito humus ahora y me gustó como me dejó el pelo sorry ya salieron los labios pero ya vámonos muchachas a la Walmart ay todavía dolorida de las piernas y es por andar veniendo cuando estoy acostada brinco así en la cama con las piernas en el piso pavoncear al niño para dormirlo y ay no me duelen mis piernas como si haya estado haciendo squats está sucio esto como que sí ahí está ya le vi la marca de tierra caliente y hasta un pelo de Vader ahí ahora son muchachos se me va a moler la batería creo ay se se me va a agarrar un carrito oh ni hay se me amanece otra vez no sé lo que está pasando entre perico y perico mejor espérate 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 por nosotros cuidado para que sufre chico para que sufre tú ay está bien llena me quiere pegar a grudas de Pekín dicen que no sales Pekín mami mami mira, puedo estar aquí estoy muy caliente wow aquí andamos y miren me gusta oh my god mira esa esa es variedad digo que esos chocolates están bien buenos estos blancos muy buenos ya es verdad están a 14 estos también están bien buenos los de indoor chocolates no mija las cosas que tienes fueron ya buenas pero yo quiero me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa si ya no tendría estas ganas de robarte yo quiero saber por qué ese ser se ve tan enojado jajaja estoy esperando a que le llenen su tanquecito ahí está y yo no estoy parado a lo mejor ni lo ven parece un poste ahí jejejejejejejeje ahí está está ahí tiene la mirada malas cesareira y luego con ese chiclononta sabroso que está jajaja está masticando ándale ibanira y el señor me voltea a ver jajajajaja dice esta ¿porqué está grabando? que soy famosa señor jajajajajajajajajajajajajajajaja no soy famosa y yo grabo videos no se crean no soy famosa e éralo e éralo e'rey e're Quiero que me mire cuando... ¡Ay, me miró el señor! Me di vergüenza porque me miró el señor grabando y volteé a ver a César y ¿sabe qué le dice? Están grabando y como todavía reís de risa, estoy grabando su servicio y ya que se dilató 5 segundos para llegar. Pero ya hay este. Ahorita vamos a ir a recoger a Edward para llevarlos a la casa y ya. Voy a ponerme a limpiar, aprovechar que César está aquí para que me cuide a mi peque. ¿Qué? Se ha portado muy bien mi peque. Una y les dije, ¿verdad? Lo que tenía. Dice la doctora que tiene una gripa normal porque... Dijo, si tienes hermanitos, porque ya miran tu file, ¿verdad? Me tocó otra señora porque mi doctor no trabaja los viernes, el doctor de los niños. Este, dijo, tienes otros dos niños, ¿verdad? Le dije, sí, uno de 5 y uno de 7 años. Una de 7. Dijo, dice, cuando hay niñitos alrededor a veces se enferman los niños por bacterias o cosas así. Y le dije, sí, pues estaban enfermos. Ya ven Sebastián, ¿cuánto tiempo no duró mocoso? Y dijo, entonces lo agarró de él. Dijo, tan chiquito, señor, fácil, se pueden enfermar. Duró un rato chequeándole sus pulmones. Lo ponía en diferentes posiciones hasta que, you know, llorara. Lo hizo que quería que llorara para oír cómo se oían sus pulmones. Y todo se oyó bien. Dijo ella que no estaba preocupada. Dijo, oh, se oye como una gripa nomás, normal. Porque yo tenía miedo que veas que fuera a ser whooping cough o bronquitis o pulmonía. Y, you know, hay muchas cosas que se vienen a la mente. Y luego, como miré online, yo dije, pues tengo que llevarlo al doctor a asegurarme que no sea nada de eso. You know. Y dijo ella que no. Dice, sus pulmones se oyen claritos. Dijo, nomás a veces como que tiene una tosecita. Dijo, pero respira bien, su oxígeno está bien. Dice, no tiene calentura. Dice, todo estaba bien. Te lo voy a echar aquí porque ya me acabo. Ya. So, ya, está bien. Y luego le dije, you know, ¿qué pasa? Like, ¿qué tiene que pasar como para yo decir, ok, algo no está bien y tengo que llevar a las emergencias? Y dijo, pues, si se empieza a llorar incontrolablemente donde no lo puedes calmar. Que si tiene calentura o no quiere dormir para nada. Porque le dije que también no dormía muy bien. Y este, pero que la noche sí durmió bien. La noche sí durmió muy bien. So, ya dice que se veía bien. Que no, no estaba preocupada que todos sus pulmones. Como los pulmones se veían bien. Su corazón, sus oídos no tenían infección. Su garganta se miraba bien. So, es como una gripita nomás que le dio al niño. So. Y qué bueno que lo llevé. Ahora dije, qué bueno que lo trajiste. Ahora, porque ya ves, viene el fin de semana y estamos cerrados. Y tienes que llevar a las emergencias. So. Yeah. Anyway, muchachos, ahora sí las dejo porque ya viene el big in. Me voy a echarle el tanque y son acá enfrente. Ya llegamos a la casa. Muchachos, vieron que muchas bloguean así. Y se ven más flacas. Yo por eso, yo me veo gorda nomás porque te ve así. Pero miren, no se crean. Ya llegamos. Miren todo lo que nos sobró. Yo no sé ni para qué ordeno. Miren, vienen a compartirlo con César. Pero es que ese chiquen, ¿sabas cómo se me antojó el cebolla tan bueno? Anyway. Tijimos tortillas. Tortillas, tortillas para mamá. Cebolla. Cebolla. Trajimos frascuita. Oye, me agarré dos bolsas de galletas. Una para mañana y otra para domingo. ¿Se acuerdan que anoche les dije que no iba a dar pecho? Hoy en la noche di pecho. Y hace rato también. Me hace triste, muchachos. Me hace triste, no dale. César se llevó estas buenas compras. Están en sale. ¿Qué más tenemos? Los platos desechables. Los chicken nuggets de cebas. Allá está Edward. ¡Hola, Edward! ¡Hola, Edward! Oh, me compré un shampoo de head and shoulders para la caspa. Más papitas. Aguacates, todas. Compré sudaditas para los niños para el rato. Oh, miren, me compré este wine. Oh, déjenme ver si es el mismo que trajo mi amiga el otro día. Oh, you know who I'm talking about. ¿Están viendo mis videos? Siren, trajo este wine y estaba tan bueno que le dije, me voy a llevar otro. Pero, ese no me va a alcanzar. No tomé el fin de semana pasado. No tenía muchas ganas de tomar. Pero le dije a César que ahora sí quería echarme una copita de wine. Aunque la otra vez también me eché un vaso de wine. Pero, está bien bueno este, muchachas. Muchas de ustedes me decían de este. Y está bien bueno. Está dulcecito y, oh my God. Ya. Se los recomiendo, lo voy a echar a la hilera. Muchachas ya son como pasadito de las once. Yo como que estoy zundén. No les he grabado. Este, vino mi hermano y mi cuñada y mi sobrina y mi sobrino. Hicimos tacos. No les grabé. Cuando llegamos, puse mi batalla a cargar. Y como me puse a limpiar. Dijo, you're not going to put this on it. Este. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No, ya te perdón. ¿Qué está diciendo? Oye, me puse a limpiar y puse mi batería a cargar. Y ni me acordé. Hasta estaba buscando mi cámara y no la llevó. Y se me dijo que estaba aquí. Y la batería en el cargador. So, ya ni grabé. Mañana vamos a ir a un baby shower de una, de un primo, su esposa. So, ya. No creo que lo vaya a grabar. No lo voy a grabar allá, pero. Este. Ya, ya me voy a dormir. Me he comido los tacos. Yes, los tacos. No en un fregazo. Me he comido un taco y después otro, pero. Yeah, so. I'm so full. Pero esos tacos estaban bien buenos. Son los tacos que siempre hacemos afuera. Este, mi niño aquí está. Dormidito. César está en la sala. Oye, tengo que mandarle un mensaje a mi mamá. A mi mamá. Porque Emily se fue a quedar a dormir con ella y quiero asegurarme que hayan llegado bien. So. Ahorita la voy a mensajear. A ver, hijo. Y me siento tan rara. No es la primera vez que Emily se va a dormir a otro lado. Cuando estaba más chiquita, se quedaba con mi mamá en su apartamento antes de que viviéramos con ella. Pero la extraño. Y esta Sebastián dice, sí, 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 extraño a Emily. Y no me caí, no lo sé. Pero. Mi mamá está cerquita, so. She'll be okay. Y Emily estaba bien emocionada todas las semanas. Porque si iba a dormir allá. A ver, hijo, espérate. Get up, let me teach you a little. So. Ya, muchachas. Aquí cierro este video y a lo mejor lo continúe mañana. Good morning. Oye, qué mentiras. Les digo que no, nunca sé ni el día ni la hora. Buenas tardes. Son las 12.55 de la tarde. Oh, my God. Ni me pueden ver aquí con tanto. Ay, ay. Los lentes de César. Estoy acá en el apartamento de mi mamá. ¿Sí me pueden ver bien? Miren, me acabo de bañar. ¿A qué venimos? Oh, mi mamá vino a recoger algo. Vamos a ir a comprar el regalo. ¿Se acuerdan que les dije? No sé si les dije ayer. Pero, hey, no he elevado hasta ahorita. Me levanté a las 11. Como el bikini estaba ahí, se llevó el niño como a las 7 para la sala. Y el niño durmió todo el rato. Este, ya cuando yo me levanté, también, bueno, apenas se había levantado él. Cuando yo me levanté, lo oí. Y dije, ay, ya se levantó el niño y me fui para la sala. Y me tomé mi café, me comí mis galletas, que se agarré las mother cookies, las lactation cookies. Porque me las como en el fin de semana. Me como una en la mañana, el sábado y otra en el domingo. Me compré dos paquetes. Me tomé mis galletas con café. Y sí, mi mamá llegó. Y ahorita vamos a ir a la una y vamos a ir a agarrar ese regalo. Para el baby shower donde vamos a ir ahora. So, yes. Y me quise meter a bañar de una vez para el rato no andar a las carreras. Y así me da chance de que se me seque mi pelo y todo eso. Y aquí está mi mamá, mírala. Y no veis, nos vemos un ratito. Aquí andamos en el Starbucks. Vinimos ya mi mamá. Nada más salude con tanto chicle. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pienso. Como apenas me estoy y sacaron de mi casa, siento que es mañana todavía. ¿Cómo estamos? Les mando saludos a todas las que nos ven. Y que estén bien y Dios los bendiga. ¿Qué se va a tomar aquí, mamá? Me voy a tomar una, un blana, ¿sabe qué? No sé. Un blonde, y a Mayani me acuerdo. Un white blonde mocha. Oh, en mis fotos dijiste. Este café, una cuñada de mi mamá se lo dio a probar y le gustó tanto que she's like obsessed. Aunque nunca viene a agarrarlo. Oh, la que me alzaste escuela dirección, hija. Oh, de veras. Para no andar de mesa buscándola. Oh, de veras, de veras. Es un grand blonde. Oh, grand. Un grande y blonde mocha con two pumps of white chocolate mocha y one pump of raspberry. Pero ella lo agarra con two pumps of raspberry porque... ¿Quién iba a pensar que raspberry y nunca fui a saber bueno? A ver, un grande y blonde white chocolate mocha with two pumps of white chocolate and one pump of raspberry. Pero ella le pone two pumps of raspberry. Dijo one pump of white chocolate. Yo me voy a agarrar, no sé si agarrarme un green tea frappuccino o un caramel. Ya llegamos aquí a la Walmart y miren, me agarré el tree green, green tea frappuccino. ¿Ese está bien bueno? Mira, mi chile. Lo traje para plantar una planta de este chile porque estos chiles están tan bravos y me encantan. ¿Cómo se llaman? No sé. ¿Así se llaman? Oh, no llora. Sí, no sé. Este, ok, ya tengo mucho que no tomaba unos de estos y las últimas dos veces que traté de agarrarlo, they were out of the matcha powder o no sé qué fregados. Pero ahora de mirarlo lo tenían, so, está bien bueno. Sí sabe mucho a tea, pero como creamy, no sé cómo escribirlo, pero está bien bueno. Oh, mamá, quería probar su de este, a ver. ¿No, sí le gustó así nada, no tan dulce o...? No, me gustó que haya estado dulcecito, ese no está nada. No, hija, no hay ni uno. No, 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 no. Pero ya mi mamá como nomás pidió one pump of white chocolate, ya no se le hizo tan dulce, ahora ya sabe que para la otra vez. Two pumps, please, two pumps. Oh, la otra vez era three pumps of raspberry. ¿Se acuerda que dijimos hay que ponerle el tercero para que supiera más? Sí, la segunda vez que fuimos. Pienso que eran dos y uno del white jacket. Se me hubiera un jodazo a mi mamá. Y dijimos two and two y estaba dulce, muy dulce. Entonces hubiera pedido tres para que con el third raspberry hubiera estado más dulce. Estamos experimentando nosotros con esto de estar. Para saber si nos echan los two raspberry. A lo mejor nos hacen mensas y no les echan nada, más de uno de cada uno. Porque no sabía mucho raspberry. La otra vez sabía mucho raspberry. Le digo que le pedimos tres. La primera vez pedimos dos. La segunda vez pedimos tres. Que le dije que pedir con la tercera para que este sepa más. A lo mejor no le ponen los mendigos. De un es y... Anyways, ahora sí, ya les vemos. Hey, ¿no te olvidó tu carne? Hello, hello, muchachas. Ya es bien noche. No les he rebrado todo el día. Como miran, ya me quité hasta la pestaña. Fuimos al baby show, ya regresamos. Mi mamá se acaba de ir. Son las 10 de la noche, es sábado. Estamos comiendo tacos, miren. Estamos comiendo tacos de los que nos sobraron ahí. No es que mi guacamole se hizo... Prieto. Está bien buena esta carne. ¿Y saben? Hice este chile de tomatillo. Siento que no me salió muy buena. Como que los tomatillos no estaban buenos. Bueno. Me quité un taco. Ahí está el pequín con sus tacos. Que les antojan los tacos. A mí la comida como fue. Que una señora quería que le mandara saludos a su esposo, Salomón. Saludos. Salomón. Y para Rosie. Para Rosie. Y a su esposa. Saludos para ustedes. Para Rosie y para el bombón. ¿Qué es lo que se llama? 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 Oh, le quieres mandarse esos saludos al Chapo. El que le dicen el bombón. El esposo de Vero, Vero. Ahí están los saludos del bombón. El que se llama para el Chapo. Para el Chapo de Sinaloa y arriba. México, sí, señor. Sí, señor. Dile que te vas a comer un taco a su salud. Me voy a echar un taco a su salud. Amigo, Chapo, ¿le? Un taquito. Un peñolito de la olla. Oye. Ahí está. Aquí está mi taquito. Ya vamos a comer. Estamos viendo la movie de The Shallows. La tienen en Cine Sony. Yo no sé qué canal es, pero ahí sí. Así dice. Está en español. Estamos viendo un movie. Los niños andan en el cuarto. Emel y Sebastián se hicieron una cama en el piso. Y andan viendo movies. Que decían, iban a tener una movie. Movie, nada. Ya me pegó el hipo. Me la hacía mi pelo otra vez. Esta vez sí me quedó mejor. Nomás que ahorita lo tenía en cola. Porque le estaba dando de comer al niño. Cuando me voy a comer al niño, me desespera tener el pelo suelto. A mí me gusta andar de pelo suelto. Bueno, ya. Así que si otras personas me han pedido saludos y se me olvidó, nomás déjenme en este comentario. Ah, en este comentario. Déjenme un comentario en este video para que nos acordemos porque a veces se me olvida o se me pasa o no me acuerdo. Es toda la misma cosa. Porque ya no tenemos otro video juntos. No, ya tenemos muchos que no hacemos videos. De unos platos con camarones, una langosta y un platillo. Buenísimo. Queremos hacer un seafood boil. ¿Desde cuándo le digo que tengo ganas de hacer el seafood boil otra vez? Pero lo queremos hacer en español. La otra vez lo hicimos en inglés y entonces lo queremos hacer en español. Así que ya tenemos mucho que decimos que tenemos ganas de hacer un video de esos. No sé cuándo, pero ese es el próximo video que tenemos planeado hacer. Ahora sí, ya voy a comer porque se me está enfriendo mi taco. Todo, todo.